Sobre la piscina de Pérez Celedón, ya es un convenio que está a punto de vencerse y a nosotros nos preocupa mucho como Instituto Costa Rica de Deportes y Recursión que durante tanto tiempo no se haya hecho nada y tenemos que correr a ver si se da una ampliación a ese convenio y si no lamentablemente vamos a tener que ver qué hacemos con esos recursos. Así de claro fue el ministro de Deportes, Royner Mora, tras la pregunta sobre la piscina que se anunció en noviembre de 2020 para Pérez Celedón y que después de casi cuatro años sigue siendo solo un sueño. El jerarca explicó que existe un convenio que se vence a finales de año, por lo que se tiene que tomar una decisión sobre el dinero. Hay que ser consciente de que en las condiciones que está esto al día de hoy no vamos a hacer nada para diciembre, prácticamente va a estar igual, ahí es donde el convenio se vence y nosotros como institución tenemos que tomar una decisión si los recursos pues los destinamos a otros proyectos o firmamos un nuevo convenio con la Municipalidad de Pérez Celedón para ya sea para la piscina o para otra infraestructura que sea necesaria en el cantón. El tiempo para que se venza el convenio es uno de los mayores inconvenientes. Correr el tiempo pues obviamente los costos van subiendo y es por eso que hoy vamos a ver con los recursos que se destinan en aquel momento ya no son suficientes, no alcanzan. Y pues en algún momento terminado conversamos con el señor alcalde y ellos tienen ahorita una necesidad de aproximadamente 600 millones de colones más. Nosotros como institución, como Instituto Costa Ricense del Deporte y Reacción no tenemos esos recursos disponibles para la firma de un nuevo convenio. Estuvimos tocando puertas en el INDER, hay posibilidades que el INDER nos ayude con esos recursos, pero al estar tan a distiempo, estamos muy apretados con tiempo y al final si el INDER da los recursos no se va a poder tampoco ejecutar. Entonces ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Destinar el dinero que existe desde 2020 para la piscina en otras disciplinas deportivas del cantón es una alternativa que en el Ministerio del Deporte ven con buenos ojos. Ahí sería conversar con las autoridades locales para ver cuáles proyectos tienen una mayor necesidad, cuáles infraestructuras deportivas tienen mayor necesidad, hacer un diagnóstico. Yo no soy responsable, yo creería que aquí hay más necesidades en otras disciplinas deportivas. Es un recurso importante que podríamos también ejecutarlo en otras obras, pero eso tenemos que compararlo con las autoridades municipales y nosotros como institución, que somos los rectores del deporte nacional, tomar una decisión también sensata y en beneficio siempre del cantón. Una mejora a la pista atlética del Polideportivo de San Isidro del General sería una de esas opciones. De hecho es una de esas necesidades que yo creo que hay una mayor población practicando una disciplina deportiva como atletismo y que en las condiciones que está esa pista atlética la verdad es que es lamentable. Es un cantón amante de este deporte y yo creería que podríamos utilizar algunos recursos de esos 800 millones de colones por ahí en la mejora de esa pista y por qué no trabajar en otros espacios, en la mejora de otros espacios, de otras disciplinas deportivas que sean más practicadas. Yo sé que hay una necesidad de una piscina, pero cuando uno ve los, vamos a ver, la cantidad de gente que está involucrada de una u otra manera en este deporte y ve la gente que está involucrada en otras disciplinas deportivas, verdaderamente tiene que tomar decisiones serias, responsables y ver dónde pone ese recurso. El ministro de deportes estuvo de gira este lunes por Pérez Celedón.